Ya estamos de vuelta y antes de ir con la siguiente información, quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario porque mi imagen y estilo es Mirka. Dale like a la página de Facebook Mirka Plaza del Parque. Vamos con las condiciones para estos próximos tres días. Como le comentaba, continúa la probabilidad de presencia de precipitaciones elevada en un 40% todavía para el día de mañana jueves y probabilidad de tormentas aisladas, específicamente en nuestra zona conurbada. Mínima de 18, máxima de 21 y condiciones similares solamente para el sábado desciende a 16 grados centígrados, la mínima con un cielo mayormente nublado.